¡Hermanito, hermanito! ¡Un nuevo vecindario, hermanito! ¡Qué guay! ¡Madre mía! Estamos en un nuevo vecindario. Vamos a preguntar en esta casa de diamantios a ver si nos pueden dar algo de comer y de dinero, ¿no? Sí, vamos a preguntar, hermanito, que parece que es muy rico. Sí, yo estoy muerto de hambre. Hola, buenas. ¿Hay alguien? A ver, vamos a esperar. Hola, buenas, vecino. Preguntábamos porque hemos pasado por este vecindario y era para ver si nos podías dar un poco de comida. Que es que nos hemos escapado de un zoológico y no tenemos comida. Antes de comenzar con el vídeo, recordad suscribiros activando la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subo. Porque si no, este osito hormiguero morirá ahogado en el agua. Y también dar un like para que mi hermanito no sea matado por ese vecino que tiene una espada de diamante. Así que rápido, suscríbete activando la campanita y da un like en los próximos 10 segundos si no, mi hermanito morirá. ¡Dentro vídeo! Ni dinero tampoco. Yo solo vendo 8 o 1 euro. ¿Quieres? A ver, ah, pues mira. ¿Eso qué es? Eso no son churros, ¿eh? Un churaco, hermanito. Eso no son churros. A ver, dame, dame uno. Dame uno. Eso es carne, hermanito. A ver, dame. No tiene un euro por ahí, ¿no? Bueno, sí. Tengo unas pepitas de oro. Pues toma. Si te sirve. Uy, pero hermanito. Esto está sacado de la carne de cordero. Que es familia mía. ¡Oh! Hermanito. Yo no quiero esto. Devuélveme el euro. Vecino. Devuélveme. Bueno, devuélveme el euro. Toma. Ahí tienes. Mi nuevo juego, Cranman Robots, ya está en la Play Store de manera gratuita. Es un juego tipo Minecraft, pero vivirá la experiencia más robótica y divertida en el que podrán montarte más de 20 robots diferentes que encontrarás en este magnífico juego. Tu objetivo será ser el jugador con el mejor robot de todos tus amigos y descubrir las más de 30 armas personalizadas. Así que ten cuidado con los robots enemigos que te intentarán eliminar. Y tendrás que estar atento para jugar la batalla con tu super robot y ser el vendedor o moriréis. Así que descargala ahora mismo en el enlace de la inscripción o buscando Frozen Studio en la Play Store. Y pon una reseña de 5 estrellas para apoyar este juego. Así que descargala ahora mismo Cranman Robots para vivir la experiencia más robótica de los super robots. Un pan. También vendo pan a un euro. Pues un pan sí. Un pan sí quiero. Ahí, ahí. Bueno, pues vecino, no le molesto más. No le quito más tiempo. Era por si me puede dar una casa para poder vivir. Es que no tenemos. A ver. Hace tiempo maté a dos. Se fueron dos vecinos. No tenemos vecindario. ¿Cómo que mataste? ¿A quién mataste tú? No, mate, no. Me he confundido para ahora. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale. Sube el paya. Uy, venga. Y aquí, ¿por cuánto...? Uy. ¿Por cuántos diamantes...? Bueno, esto es gratis, ¿no? Esta casa, ¿no? Sí, sí, porque la he robado. Ah, vale, vale, vale. ¿Y no hay otra casa así que me pueda dar más lujosa? ¿Eh? ¿Cómo este hotel, por ejemplo, que hay aquí? Blanco, es que he visto que... Pero este hotel cuesta dinero. ¿Cuánto dinero? Diamantes. ¿Cuántos diamantes? Bueno, pues llevo dos diamantes. Dos diamantes, una noche. Una noche, dos diamantes. Bueno, pues nos lo vamos a pensar, ¿vale? Muchas gracias, vecino. Vale, adiós. Venga, adiós. ¡Hermanito, hermanito! ¿Hermanito, has visto el cofre? Escucha, sí, estaba lleno de cosas. Hermanito, una cosa. Creo que este vecino, ¿vale? Ha robado esta caravana. Y no la ha dado. Porque se ha confundido muchas veces. Sí, y ha dicho que la había robado. Y después ha dicho que no, que no, que no. Que la tenía él. Y no sé, un vecino un poco raro. Me da un poco de miedo. Pero bueno, hermanito, vamos a hacer una cosa. ¿Alquilamos el hotel por dos diamantes? ¿O nos quedamos en esta caravana? Hermanito, es que un cordero y un tigre vivir cerca es muy malo. O sea, que yo prefiero el hotel. ¿El hotel? Bueno, pues, hermanito, vamos a hacer una cosa. Ya que se está haciendo de noche, vamos a dormir la primera noche aquí. Y después nos vamos al hotel. Vale, vale, le he cerrado. Venga. Adiós, ¿y ahora cómo salís? Hermanito, es que eres tonto. Mira que te lo he dicho. Que era una trampa. Bueno, pues, hermanito, ya cuando nos levantemos de noche, ya la intentamos abrir. ¡Hermanito, hermanito! ¡Hermanito! ¡Hermanito, que es de madrugada! Una cosa, el vecino se ha ido a dormir. ¿Qué, qué, mira? ¿Qué te parece si salimos de la caravana y le robamos unos pocos de diamante y le investigamos la casa? Que si te das cuenta, no nos ha dejado entrar a su casa, ¿eh? Sí, y era muy raro, ¿eh? Sí. Era bastante raro, hermanito. Una cosa, ahora que me doy cuenta. Ha cerrado la puerta. Es que mira que eres tonto, hermanito. Vamos a tener que salir por aquí. Mira, sígueme. Mira. Vamos a salir por aquí. Venga. ¡Hermanito! Déjame que lo cierre. ¿Qué pasa? Claro que es lana. ¡Oh! ¡Hermanito! ¡Qué lana! Que esto lo han cogido de ovejas como yo. Pero bueno, hermanito, no han tenido por qué matarla. Porque hay una cosa, hay un objeto en Minecraft. Vale, que son unas tijeras. Y sirven para coger la lana. Sin matar a la oveja. Hermanito, está durmiendo ahí el vecino. Vamos a entrar sin que se dé cuenta. Vamos lentamente. Vamos a robarle los diamantes, hermanito. A ver, a ver, a ver. ¡Hermanito! ¡Que este vecino es millonario! ¡Madre mía, cogele el pico! ¡Madre mía! ¡Hermanito! ¡Cuántos diamantes! ¡Hermanito! ¡Vamos a subir a la parte de arriba! A ver qué tiene. Vamos por arriba. A ver. ¡Hermanito! ¡Que tiene más diamantes y una cama! Esta cama se la robo. Porque la necesitamos para cuando vengan más hermanitos nuestros. ¡Madre mía! ¡Cuántos diamantes! ¡Hermanito! Yo creo que ya es hora de que nos vayamos, ¿eh? Que se va a dar cuenta el vecino. ¡Hermanito! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Vámonos por abajo! Mañana por la mañana o por la tarde le robamos más diamantes. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vamos, vamos corriendo! ¡Hermanito, corre! ¡Que está a punto de despertarse! ¡Corre, hermanito! ¿Qué está haciendo algo raro, eh? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Madre mía! Misión cumplida, hermanito. Le hemos robado todos los diamantes. Bueno, casi todos. Bueno, muchos diamantes. Y hemos cogido también mucha comida. Aunque el vecino es tan millonario que yo creo que aunque tuviéramos varios cofres no le robaríamos todo nunca. ¡Madre mía! No nos cabería, no nos cabería. La verdad es que no. Bueno, pero hermanito, me da un poco de miedo dormir con la puerta abierta. Pero bueno, habrá que dejarla abierta porque si no nos quedamos encerrados. Hermanito, vamos a dormir, ¿vale? Mañana por la mañana cogemos, ¿vale? Le gastamos una broma al vecino. Y a ver, cuando nos diga que la han robado, le gastamos una broma. Y le decimos que han venido una banda de ladrones y que han sido ellos. Y le decimos que se han ido al hotel a vivir. Mira, ese aldeano que ves ahí, le echamos la culpa a ese aldeano. Decimos que ha sido él el que ha robado los diamantes, ¿vale? Hermanito, hermanito, le echamos la culpa. Y encima le decimos que nos ha interrogado para que le digamos dónde están sus riquezas. Exacto, le decimos que ha venido el aldeano amenazándonos de que si no le decíamos dónde estaban sus riquezas, que nos mataba. Bueno, pero hermanito, vámonos a dormir. ¡Vecinos! ¡Vecinos! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Hola? Oye, que me han robado. ¡Uy, vecino! ¡Que nos ha levantado! ¿Cómo que te han robado? ¿Qué? Yo soy el chuso, a mí no me roba ni Dios. Eh, a ver, vecino, pero a ver, vecino, habla despacio que no te hemos escuchado bien. A ver, que te han robado, pero ¿quién te ha robado? Alguien. Y yo soy el chuso. Ah, que te ha robado alguien. Bueno, pues nosotros no te hemos robado, ¿eh? A ver, si quieres te acompañamos a tu casa. A ver, a ver, ¿qué te han robado? Mira, te acompañamos. Ya verás, ¿quién ha sido el rajo? A ver, ¿dónde te han robado, vecino? ¿Le va a rajar? Aquí, ven. A ver, a ver, voy. A ver... ¿Dónde te han robado? Todo esto vacío. Tú lo ves normal. Uf, pues ahí no hemos cogido nosotros nada, ¿eh? Nosotros hemos cogido desde abajo. ¿Has cogido algo? No, no, no hemos cogido nada. Que quería decir que... A ver, mira, se lo contamos todo, ¿vale, vecino? Mira, a ver. Es que... Mira, baja con nosotros. Es que te tenemos que contar una larga historia. Que... Te hemos tenido que delatar. Hemos tenido que delatar dónde estaban tus riquezas. ¿Sabes por qué? ¡Ay! Que me han robado aquí también. Hemos tenido que delatar dónde estaban todas tus riquezas porque nos habían amenazado que nos iban a matar y que iban a hacer un asado argentino con nosotros. ¿Sabes quién era? El aldeano que vive allí. O por ahí. Pasea de vez en cuando. Hay una... ¡Mira! ¡Vecino! Ahí está el aldeano. Ese ha sido el que nos amenazó. Y te ha robado. Mira, mira, mira. Corre, hermanito. Vamos, vamos. ¿Cómo se llama? No sé. No tengo ni idea. No me dijo el nombre. Me dijo... No me dijo el nombre porque dice que su nombre está... No sé. Que no quiere decirlo. ¡Mira, hermanito! ¡Es violento! ¡Ah! ¡Vecino! ¡Que lo ha matado! Bueno, a ver. Vecino, yo no te digo nada, ¿eh? Pero ahí hay otro aldeano dentro. Yo no sé diferenciarlo. Son muy parecidos todos. Sí, no. Ese es mi colega. Ah, vale, vale. Bueno, pues, vecino. Eh, queda todo aclarado, ¿no? De que nosotros no hemos ido. Espérate. ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Hermanito, que le va a pegar! ¡Lucas! ¡Hermanito, vámonos, corre! ¡Vámonos por la caravana! ¡Corre, corre! ¡Antes de que nos pille! ¡Vamos a robarle más! ¡Ay! ¡Hermanito! Menos mal que tenía tomado una manzana dorada. Si no me iba a morir. ¡Terrajo, eh! ¡Terrajo! ¿Pero por qué, vecino? Que yo no le he hecho nada. Son milagos de lava. Ah, bueno, vecino. Mira, tomo unos diamantitos por las molestias, ¿vale? Por dejarnos vivir en la caravana. Ah, bueno, que eres millonario. Bueno, pues, dame los diamantes, entonces. No. Vuelve a no hablarlo. Nada. Bueno. Adiós, vecino. Hermanito, hermanito. Qué vecino más raro, ¿eh? Es muy raro y muy violento, ¿eh? Sí, es muy violento, hermanito. Es la primera vez que tengo un vecino así tan raro. Bueno, aunque la última vez, hace tiempo, tuve yo a un vecino que también se llamaba El Chuso. Me suena un poco. No sé, hermanito. Me suena un poco. No sé si los suscriptores se acordarán de él, pero yo creo que en un capítulo me intentó pegar con la espada y casi me mata. ¿En serio, hermanito? Sí, hermanito, ese vecino yo creo que tiene antecedentes de la policía, ¿eh? Por haber estado ya en la cárcel. Antecedentes penales. Sí. Pues, hermanito, mira qué casa más grande, ¿eh? ¿Cómo habrá conseguido todos esos diamantes? Seguro que robando, ¿verdad? Sí, seguro, porque no tiene cara de trabajar mucho. Claro. Pues, hermanito, vamos a hacer una cosa. De noche le terminamos de robar todos los diamantes que tiene en la casa y nos vamos del vecindario, ¿qué te parece? Y con todos los diamantes... Escucha. Hermanito, si llegamos a muchos likes, ¿vale? Y todos los suscriptores que están viendo este vídeo y todas las personas que no están suscritas se suscriben al canal activando la campanita, ¿vale? Y dejan un comentario, ¿vale? En el próximo vídeo, con todos los diamantes que le vamos a robar a este vecino, montamos un zoológico gigante y una casa de diamantes. ¿Qué te parece? Yo, ahora mismo, lo haré. Hermanito, ¿qué te ha pasado? ¡Que te ha disparado el vecino, hermanito! ¡Corre, vámonos, vámonos! Vamos a dormir una siesta y por las noches le terminamos de robar y nos vamos del vecindario. ¡Corre, hermanito! ¡Vámonos, vámonos! Vamos a hacer una cosa, hermanito, tengo una idea. Hago así y después salimos rompiendo la lana. Prefiero, es una forma más segura de que no nos entren. Bueno, pues, hermanito, vamos a dormir una siesta, ¿no? Sí, porque últimamente he hecho mucho deporte, mira. A ver, hermanito, no veas, ¿eh? Joder, pues yo llevo tiempo sin hacer deporte, tendré que volver a la rutina. Bueno, hermanito, vamos a dormir una siesta. ¡Vecino! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado ganas de contaros una historia? Hermanito, ten cuidado. Hermanito, ¿qué quieres, vecino, a esta hora de la noche? Que es muy tarde. ¿Qué quieres? Pero a ver, pero a ver, vecino, no nos cuenta aquí la historia, que hace mucho frío. Vamos a su casa. Hermanito, cierra, ten cuidado, que nos pueden entrar los ladrones de este vecindario. Venga, sí, sí, aquí en este vecindario hay muchos chorizos, ¿eh, vecino? Igualmente, si hay gente que roba, tú como eres chuso, la haces así. Cuando era pequeño pisé un charco. Sí, pisé un charco. Resulta que era un lago de lava. ¿Igual que yo? Igual que yo antes, cuando pisé la lava, casi me iba a morir. Pero menos mal que me había tomado una manzana dorada, ¿eh? Menos mal. Justo os ponéis enfrente del cártel y saltáis. ¡Ah! Hermanito, ¿a dónde ha ido? A ver. Veníse a mi antigua guarida. A ver, hermanito. Vecino, ¿qué ha pasado? Parece ser que algún sinvergüenza ha cerrado mi entrada a mi casa. Ah, que han cerrado... Ah, pero que tú vivías debajo de la lava. Sí. Y alguien lo ha cerrado. Alguien lo ha cerrado. Bueno, pues vecino, vamos a tu casa que aquí hace mucho frío, ¿eh? Que los inviernos aquí en esta ciudad son muy... Silencio. Son muy frioleros. No, pero es que yo. Vecino, ¿qué pasa? A ver, venga. Pisé un charco. Y resulta que ese charco era de barro. Era de barro. ¿Y qué pasó? Era por aquí. A ver. ¿Qué pasa aquí? A lo mejor no se cuesta, ¿eh? Hermanito, ten cuidado. Ese nos va a secuestrar. Cuidado, cuidado. ¿Qué es esto? Esto es las cámaras de toda la ciudad. Os he pillado robándome. ¿Son las cámaras de toda la ciudad esto? Os he pillado robándome. No, no, no. De verdad, vecino. Nosotros no lo hemos robado. Solo estábamos pidiendo cosas prestadas. En plan, estábamos cogiendo las cosas prestadas porque somos pobres. A ver, ¿y qué hay aquí? Ya podéis subir para que no raje. Vecino, de verdad que le devolvemos todas las cosas que había. De verdad, de verdad, se lo devolvemos. Venga, venga. Pero espérate. Corre, hermanito. Vámonos por esta salida. Corre, corre. Esto es un laberinto. ¿Hacia dónde va esto? Hermanito, que esto va más abajo. Corre, vámonos, vámonos. Hermanito, vamos a salir por aquí. Corre. Hermanito, ten mucho cuidado. Hermanito, tengo miedo. Por aquí, por aquí. Hermanito, no pasa nada. Pero es que por aquí no se puede ir, hermanito. A ver, espérate. Vamos a hacer una cosa. Voy a coger esto. Nos tenemos que escapar. ¿Por dónde era la salida, hermanito? Por aquí, por aquí, ven. ¡Ay, hermanito! Corre. No, vecino, de verdad, le devolvemos las cosas. Déjanos salir. Déjanos salir. Corre. Corre, hermanito. ¡Me voy a ir, hermanito! ¡Me escapo! ¡Me escapo! El hermanito, me deja solo. Hermanito, que me escapo. Corre, corre, corre. Subo, subo con esto. Subo con esto. ¡Vamos, he salido! ¡Vamos, me he escapado! Bueno, tendré que dejar morir a mi hermanito para poder escapar yo. Bueno, pues mire. Hermanito, ya te salvaré algún día. Bueno, pues de vientre vamos a robar todos los diamantes que tiene y con los diamantes vamos a salvar a nuestro hermanito. Corre, vamos a escoger bloques de diamantes. A ver... Hermanito, que han salido, creo. Lo he escuchado. Hermanito. ¡Uy, que han salido! Hermanito, corre, vámonos. Lo han cerrado. Corre, hermanito. Nos tenemos que ir del vecindario. Hermanito, ciérralo, ciérralo. Corre, hermanito. Vámonos del vecindario. ¡Vamos! No ve, hermanito. Le hemos robado un montón de diamantes, ¿eh? ¡Ay, qué viene, qué viene! Hermanito, le hemos robado un montón de diamantes al vecino este, ¿eh? Madre mía. Somos millonarios, hermanito. Somos millonarios. Corre, vámonos antes de que el chuso nos raje. Corre, vámonos. ¡Ay, ay!